Así que en este video tutorial de Microsoft Word, les voy a mostrar cómo tener viñetas cuadradas aquí en Microsoft Word. Lo primero que tenéis que hacer es abrir Microsoft Word. Una vez hecho esto, asegúrate de que la pestaña Inicio está seleccionada. Así que si estás en Insertar, por ejemplo, asegúrate de ir a la pestaña Inicio aquí. Y en la pestaña Inicio en la parte superior izquierda aquí, vaya a esta opción justo aquí debajo de Envíos que dice Viñetas justo aquí. Y si usted fuera a la derecha al lado de ella donde está esta flecha, si se pulsa sobre eso para obtener un menú desplegable, en realidad se puede cambiar los puntos de bala de la Biblioteca de Bala. Por ejemplo, si quieres cuadrar las viñetas, que es el propósito de este video, pulsa en el cuadrado de aquí. Y entonces lo que haces ahora es tener viñetas cuadradas. Así que si quieres, digamos número 1, si presionas Enter, número 2, número 3, etc., todas las viñetas serán cuadradas. Así que bastante sencillo, bastante simple. Esto es como tener viñetas cuadradas aquí en Microsoft Word. Gracias de nuevo por ver y espero que este video ayuda. Gracias. Gracias.